El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción No me has dejado el corazón No me has inundado la razón De llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castillo